Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia. Estamos hoy en nuestra clase número 164, la anteúltima de este ciclo que comenzamos a hacer este año, y hoy tenemos la grata compañía de nuestra profesora Carmen Gil, profesora asociada y coordinadora de la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo en el Departamento de Arte de nuestra Facultad. Se especializa en Arte y Tecnología, en Arqueología de Medios, en Cine, Expandido y en Narrativas Experimentales, entre otros temas. Hoy nos presentará su clase titulada La Quinta del Lobo, Nuevas Tecnologías en la Creación Escénica Contemporánea. La Quinta del Lobo es un ensamble interdisciplinario y multimedial de artes escénicas y performativas establecido en 2010 en Bogotá y dirigido por Carmen Gil. El ensamble surgió como un proyecto de investigación y creación y sus obras exploran las posibilidades creativas que se generan a partir de los cruces entre las artes, la ciencia y las tecnologías que definen nuestro tiempo. Estos proyectos involucran además un amplio rango de creadores, artistas visuales, músicos, bailarines, performers, diseñadores, arquitectos, ingenieros, artesanos. Sus obras se han presentado en Colombia y en el exterior y han recibido diversos reconocimientos. Su primera obra, Vanitas Livellum, se estrenó en 2012 y ha participado en muestras y festivales en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina y en Hong Kong. En 2016 estrenaron Cuentos de la Manglería, una obra ganadora de la beca para producciones interdisciplinarias de gran formato de artes y esta obra fue presentada en el Teatro Mayor y en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Desde 2017 los integrantes del ensamble han trabajado en el proyecto Hybris, el cual se encuentra temporalmente suspendido debido a la pandemia. Actualmente el equipo de trabajo está en residencia artística en el Teatro Colón organizando un nuevo proyecto titulado Infinitos. La Quinta del Lobo cuenta con el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación y Creación y del Centro de Investigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente por estar aquí a Carmen Gil. Hola David, buenas tardes a todas las personas que se conectaron hoy. Pues gracias por estar, yo creo que ya estamos cerrando el año y todo el mundo está en otras cosas, entonces agradezco muchísimo que estén acá para oír un poco esta, digamos que es una mini retrospectiva, creo yo, del trabajo de la Quinta del Lobo. Como decía David, nos dimos cuenta este año haciendo el texto biográfico que estamos cumpliendo 10 años. Nos hubiera gustado hacer una fiesta, pero pues por ahora nos tocará una Zoom Party, creo, como han estado haciendo todos los cumpleaños de este año. Bueno, la idea de esta charla hoy es hablar un poco del proceso y de las obras de La Quinta del Lobo. Como ya explicó pues David, nosotros somos un colectivo que le interesa mucho esa relación entre el arte, la tecnología, más recientemente la ciencia y los formatos experimentales en artes escénicas y vivas. Yo voy a dar un poquito de contexto para hablar de dónde viene La Quinta del Lobo. En este momento el equipo de base somos Camilo Giraldo, que ha estado desde el inicio de La Quinta del Lobo, que es compositor, músico, multiinstrumentista, guitarrista, productor. Nosotros antes ya teníamos un proyecto que era retrovisor, que digamos a partir de esas búsquedas de retrovisor nace el interés como por expandir lo que estábamos haciendo. Y hoy estamos trabajando también con Sebastián González Dixon, que es un artista electrónico, luthier digital, que le interesa mucho también como la pregunta en torno a la tecnología y de las diferentes formas de la tecnología hoy. Voy a compartir una presentación que organicé precisamente, por ahora no voy a mostrar video, entonces voy a optimizar solamente para imagen. Para hablar de La Quinta del Lobo, yo voy a hacer como un breve recuento de dónde vienen mis proyectos, de dónde viene el trabajo que yo he hecho en los últimos años. Digamos que para hablar de La Quinta del Lobo es importante también y contextualizarlo en el espacio de los Andes. Yo estudié artes, me gradué en el año 97, soy de la primera generación de artistas electrónicos o multimedia. Digamos que cuando yo me gradué de la universidad, en ese mismo año, en el 97, se fundó el área MEAT, que es Medios Electrónicos y Artes del Tiempo, que digamos que ha cimentado un gran campo de exploración y ha impulsado, digamos, también toda una línea de creación. Esta línea de investigación se la vemos a Milú, Miralvisa Díaz, que es nuestra directora de apartamento actualmente, pero pues que digamos que siempre fue la que impulsó este trabajo de medios. Cuando yo entré a la universidad, en el año 91, entré porque quería pintar. Digamos que yo era buena en arte, no me había dado cuenta. Afortunadamente tuve una profesora en el colegio que se dio cuenta que yo era, tenía una inclinación para las artes y era también tal vez un poco rebelde. Entonces ella me dijo, no, usted es artista, yo no sé muy bien qué quería hacer. Y ahí en los Andes terminé en el departamento de arte, afortunadamente, y justamente en esas primeras clases, en vez de caballetes, encontré computadores. Y encontré un campo que es muy interesante porque cuando yo estudié arte, digamos que no habían reglas, se estaba inventando lo que eran los medios, todavía dibujábamos, pintábamos, hacemos esculturas, cerámica, de todo. Y fue un ambiente muy propicio también como para empezar a pensar, digamos, esas diferentes relaciones, ¿no? Si bien yo hice mucha fotografía también, analógica, nunca pinté mucho, realmente mi talento no era tan en la pintura, a veces algunos garabatos por ahí, planos y cosas, pero nunca fui muy buena con, digamos, con la expresión plástica, aunque sí haciendo objetos y pensando un poco como objetos tal vez sí involucrados a la tecnología. Cuando me gradué hice un par de proyectos, digamos que acá ahí, estas son imágenes de algo que yo empecé a trabajar mucho al final de los noventas, de donde vengo, que es todo lo que es multimedia para pantallas, CD-ROMS, NetArt, ¿no? Que es un campo que, digamos, este año ha vuelto a, como a florecer o a renacer, pues gracias o tal vez a pesar de la pandemia. Y trabajé mucho también en esa época, estos son unos videos que ustedes ven muy pixeladitos acá, porque en esa época obviamente los procesadores de video no eran para nada de alta calidad, trabajamos mucho con GIFs, GIFs animados, ¿no? Es una idea también de cómo se van a veces reciclando y reinterpretando diferentes lenguajes. Yo estudié literatura también, cuando estoy en la universidad hice una opción en literatura, entonces digamos que en el fondo de mi trabajo siempre ha estado la narración, el contar historias, me interesa mucho contar historias de otras formas, ¿no? Yo también siempre escuché mucho música, muy chiquita, me gustaba mucho el rock, yo pensaba también que pronto iba a terminar dirigiendo videos para MTV. Curiosamente terminé trabajando con videos y música, pero de otra forma, yo siempre he dicho de manera muy jocosa que he sido una groupie útil, porque siempre me gustó mucho estar cerca del ambiente de los músicos, ¿no? Sobre todo por, yo creo que voy a hacer esa reflexión más adelante, pero tiene que ver mucho con lo que pasa en el momento que está el vivo, ¿no? El momento en el que uno está en el escenario a punto de iniciar un show. Trabajé varios proyectos de NetArt, este es uno que nunca llegó a fin, este se llama Abril, estaba inspirado en el 9 de abril, era una parte apócrifa, mitad ficción, mitad realidad, y digamos que hay un proyecto que sí aún existe hasta diciembre de este año, está construido en Flash, y Flash va a dejar de funcionar ahorita, este mes. Se llama La Lebrije, este es un proyecto, es el primer proyecto en que trabajé con Camilo Giraldo entre el año 2003 y el 2005, y era una especie de hiperficción, ese es un término que se usó mucho en los noventas para hablar de literatura expandida o de literaturas interactivas, era una hiperficción sobre esta figura mitológica de La Lebrije, que es como más o menos el dragón latinoamericano, ¿no? Es una figura, digamos, de la mitología, de la artesanía mexicana, pero tiene que ver mucho también como con esas reflexiones como del monstruo en las culturas contemporáneas, ¿no? Octavio Paz, Borges, escribieron mucho sobre este tipo de personajes, y digamos que este fue un proyecto en el que Camilo y yo empezamos a explorar esas posibilidades de integrar diferentes recursos, nosotros, ¿no? Esto tenía animación, si lo buscan por ahí en el alebrije.org y tienen Flash instalado, que ya casi nadie tiene Flash, lo pueden ver, está a punto de desaparecer, digamos que esa es una pregunta muy interesante también que hemos hablado últimamente mucho sobre la obsolescencia en estos medios en los que yo trabajo, que es la obsolescencia programada, cómo muchas de estas obras desaparecen, ¿no? Yo creo que eso también ha marcado mucho la línea de trabajo, no solo mía, sino de la Quinta del Lobo, que estamos muy acostumbrados a hacer performance, a hacer cosas en vivo, que existen en un registro, pero tal vez lo más importante es el arte no enfocado a objetos, sino a experiencias. Después del alebrije, digamos que esto fue entre el 2003 y el 2005, bueno, hice otro proyecto también de NetArt que se llamaba Terra Lúmina, es un proyecto que tuvo una vida muy corta, hizo parte de una muestra muy interesante que se llamó NetArt, es feo y no le gusta el cursor, que la curó Juan Devis para la Luis Ángel Arango en el 2008, donde estábamos, digamos, los que estábamos trabando tecnologías en esa época, está, por ejemplo, esa época Andrés Burbano, Hernando Barragán, Santiago Ortiz, está Claude Salamanca, digamos, como esa primera generación de artistas electrónicos. También muestro este proyecto, digamos que este proyecto lo que buscaba era, y es curioso porque volvió a reaparecer en nuestra obra más reciente, que se llama Ibris, es la metáfora de la información. Acá lo que ustedes están viendo es un mapa, es un tipo de visualización de datos que se conoce como el Black Marble o la canica negra, y son, en este caso, mapas de la NASA que nos muestran las fuentes lumínicas alrededor del planeta Tierra. Entonces, lo que ustedes ven en amarillo dorado son los lugares que se iluminan y se iluminan con energía eléctrica. Los rojos son fuego, los que son verdes son energías alternativas, y así. Digamos que en este proyecto lo que a mí me interesaba era mapear, hacer esos otros mapas, esas otras cartografías de la Tierra. Lo hice con unos apis por allá en el 2008, que dejaron de funcionar en el 2009, entonces el proyecto tuvo una vida muy corta. Pero, como les digo, esta metáfora del Black Marble vuelve a aparecer en Ibris 12 años después, 10 años después prácticamente, cuando empezamos a hacer ese proyecto. Luego, yo empecé a hacer video en vivo, como hacia el año 2005 más o menos. Me interesaba mucho la posibilidad de manipular la imagen, de controlarla en tiempo real. Con Camilo empezamos a hacer retrovisor. Dos retrovisores, un grupo de música, realmente fue una época muy divertida en la que empezamos a mezclar, digamos que Camilo venía, Camilo estudió en Cuba, y viene un poco de esa generación de músicos que han marcado como un camino grandísimo, muy importante en la música reciente colombiana. Muchos le llaman a esto nuevas músicas colombianas. Ahí, digamos que retrovisor tuvo varias encarnaciones, trabajamos con Andrés Jiménez en una época, luego vino Pocho Cruz, luego vino Alejandro Montaña, trabajamos también con Janio Coronado de Sidestepper en algún momento. Bueno, hubo muchas reencarnaciones. Y después el formato menos electrónico de retrovisor, trabajamos con Juan Manuel Toro, Juan David Castaño, Laimir Giraldo, que son músicos que cada uno es un proyecto muy interesante. Yo me encargaba acá de la imagen, de la puesta en escena, de todo el diseño gráfico también. Y digamos que acá ya habían otras búsquedas, nos interesaba mucho tratar de releer o de reinterpretar las músicas colombianas, la memoria, la historia. El primer disco que hicimos es este, se llama Amazonas S.O.S., se publicó en el año 2004, y era un disco en el que nosotros nos fuimos al Amazonas a samplear, a grabar sonidos, imágenes, se hablaba mucho de deforestación, de, digamos, de los pueblos originarios, un poco de esos temas que han sido tan importantes, yo creo que en la última década, y lo que tratamos nosotros fue un poco de fusionar esos lenguajes, ¿no? Había mucho de ritmos colombianos, cumbia, luego chicha, que es la cumbia peruana, también hicimos cosas con mambo, con porro, luego hicimos un DVD que se llamaba VJ Sessions, nos parecía que era lo más lógico si nuestros performances incluían video en vivo, digamos que el video siempre fue parte de la puesta en escena, y del ensamble lo que tratamos de hacer acá fue justamente hacer un DVD con videos y con la música. Y este hablaba un poco sobre, digamos, tecnologías, obsolescencias, nos interesaba mucho como esa estética retro también, ¿no? Justamente por eso el proyecto se conocía como retrovisor. Y el último disco que hicimos es este, Chicha, muy premonitorio de la situación política contemporánea, y este hablaba de otros temas como la soberanía alimentaria, como el poder económico, las noticias, etc. Cada uno, digamos que siempre hemos tenido unas preguntas sobre el momento y el contexto actual que se manifiestan de cierta forma, sean en imágenes o en sonidos, hicimos mucho web también, estos son nuestros proyectos web en algún momento, y bueno, también hacíamos puesta en escena, digamos que esto era nuestra forma de trabajar en esa época, trabajamos con proyección en vivo, en tiempo real, y digamos que en esa época, pues, éramos pobres, digamos, y teníamos acceso a una tecnología un poco precaria, entonces, pues, trabajamos con proyectores pequeños, y la solución fue esa, pintarnos con pintura fluorescente y usar luz negra, ¿no? Eso generó también una estética que, digamos, que ha pasado mucho en la música electrónica contemporánea, ¿no? Toda la idea de la fluorescencia no la inventamos nosotros para nada, pero sí ha sido una constante en muchos proyectos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros trabajamos en esto, rock, electrónica, cumbia, sonidos latinoamericanos, algo de ballroom, de esa música como tradicional de los 50s y 60s, de como esa primera ola latinoamericana. Y bueno, hacíamos montajes, aquí empezamos las proyecciones de gran formato, trabajamos varios años, aquí está, por ejemplo, el montaje ya con otros instrumentos tradicionales, como tambor, alegre, llamador, percusiones colombianas, ¿sí? Y digamos que un poco lo que nos interesaba mucho era eso. También acá yo empecé un trabajo de pensar un poco cómo construir una estética de video, del video en vivo. Usábamos imágenes hechas por nosotros, otras de archivo encontrado, digamos, o lo que uno podría decir found footage, o a veces pirateo también de algunas imágenes, ¿no? Y digamos que así, la imagen se volvía parte también del performance, parte de lo que estábamos haciendo nosotros habitualmente. Luego, bueno, aquí hay unos fotogramas de varias cosas que hicimos. Nosotros trabajamos muchas técnicas en video. A mí me interesaba particularmente, siempre me interesaba mucho la estética y las cosas que van apareciendo por diferentes momentos. Hicimos stop motion. A mí me gusta mucho el trabajo con archivo. Me gusta mucho buscar archivo. Me gusta mucho ver todos esos videos antiguos que eran como los, digamos, videos promocionales, toda esa idea de los tutoriales o de los videos que desde el inicio del cine empiezan a hablar un poco de las diferentes épocas y de las diferentes costumbres en diferentes épocas. Y también hablamos mucho de tecnología, de la aviación, de la aparición de las computadoras. Bueno, como que digamos siempre hubo una narrativa también en las puestas en escena y nos interesaba mucho una cosa un poco más teatral que simplemente un concierto, ¿no? Siempre eran las estructuras, digamos, narrativas detrás. Si alguien quiere preguntar algo, yo estoy pendiente del chat. Lucho nos puede ir contando, ya sea por Facebook. A veces yo prefiero, si hay una pregunta, en el momento, digamos, responderla y a veces no al final porque a veces se nos olvidan cosas y si alguien quiere preguntar algo, decir algo, pues con mucho gusto. Luego, digamos que empezamos a trabajar mucho más otra forma escénica, ¿no? Nos encontramos con proyecciones de otros formatos, empezamos a ir a festivales y a giras y digamos que se volvió muy importante también como la interacción con la imagen. Eso nos parecía muy importante en los proyectos que hacíamos. Ya después vienen otras cosas que son las que... Aparece el videomapping, que es una técnica que va a aparecer mucho en los proyectos de la Quinta del Logo posteriormente. Aquí este es un videoclip hecho con videomapping donde yo hice mapping sobre los instrumentos musicales. Ahora les muestro algo de video también, un pequeño trailer. Y acá estamos nosotros también en un videoclip. Aquí era... Esta es la segunda reencarnación de Retrovisor. Aquí estoy yo, aquí está Pocho, aquí está Camilo. Siempre decían que nos salíamos en los videos. Entonces hicimos este video en el que en un mundo ideal nosotros íbamos a rescatar la tierra de las grandes corporaciones en el Amazonas. Entonces, era un videojuego. Un poco los temas tenían que ver mucho también con esa forma, digamos, de mostrar esas problemáticas, ¿no? Y hacerlas un poco más, tal vez, fáciles de comunicar en cierto momento, ¿no? No era un activismo, digamos, beligerante, pero sí es una forma también de señalar diferentes problemáticas que nos llamaban la atención. Voy a mostrarles un trailer chiquito de Retrovisor. Voy a compartir el audio para que vean un poquito qué era lo que hacíamos nosotros en esa época y después cómo esto se articula con preguntas que teníamos que vienen después para la Quinta del Lobo. Espero que no esté muy alto el volumen, pero bueno, ahí va. Abro, rompe el marrano, que no hay más. Para qué seguir esta mentira Entran burócratas plutocráticos y garlanchas osculantistas Llegó como la plaga del pez león y los castores de la Patagonia Estos importados y sin permiso ultrajaron nuestras tumbas Sonidos somos bandidos Llegó alsismos El día de la Patagonia ¡Hasta con miren! Aprende, deri, de la noche, chicha Aprende, de la noche Aprende, deri, de la noche, chicha Esta sangre que hierve es fuego Bueno, y ahí lo ven en vivo, digamos que lo que están viendo aquí ya es la primera parte son las, como esa parte del videoclip, la parte digamos de las mezclas y aquí ya estamos nosotros en concierto y yo estoy mezclando en vivo, aquí está el último ensamble del que les he hablado. Digamos que también ahí ven varias cosas, como diferentes músicas nos interesaba mucho como esa idea de releer la música y las imágenes y la historia colombiana y luego hicimos con retrovisor unos proyectos de mapping de gran formato, les voy a mostrar un fragmento de Estación Memoria, que fue el mapping de Pereira 150 años, un proyecto digamos que bastante, gran formato, yo creo que trabajaron unas 100 personas en total, aquí trabajamos con el ballet fue clórico de Rizaralda, con las cuerdas de conservatorio, cantantes invitados, todo Victoria Sur por ahí también, tuvimos marimba en vivo, estaba este mismo ensamble retrovisor, Castaño, Giraldo, los otros Giraldo, Juan Manuel Toro y digamos que fue un trabajo muy interesante como para pensar la arquitectura y como las formas de, digamos, de construir una pieza de mapping, ¿no? Trabajamos con historiadores, trabajamos muy de cerca, digamos, de que eso tiene que ver mucho con las búsquedas de los diferentes proyectos y yo creo que esto ya es como ese punto donde ya hemos creado la Quinta del Lobo, esto es 2013, yo aquí voy a ir un poquito adelante en tiempo y luego vuelvo para atrás, les voy a mostrar un fragmento de esto. por lo tanto, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, retrovisor, ahí lo último que vieron es, ya cuando empezamos a hacer otro tipo de proyectos que tenían que ver con Mapping, mi primera aproximación al Mapping fue entre 2008 y 2009, y ahí ya también, digamos que ese año 2008-2009 es bien importante para nosotros. Yo fui a McBadden, Buenos Aires, una muestra increíble que se llama la Muestra Euroamericana de Cine, Video y Arte Digital, digamos que aquí conocí un montón de gente súper interesante, en una época esto lo curó Jorge Laferla, y yo acá empecé a tener otras preguntas, ¿no? Veníamos de todo esto de la música, que era más o menos lo que yo más estaba haciendo en esa época, video en vivo, pero acá empecé a pensar un poco en el video en vivo y el mapping como una herramienta, digamos, de reflexión artística y de reflexión espacial y física. Para mí siempre ha habido una pregunta detrás de las tecnologías y es cómo las podemos trabajar desde la poética y no desde el efecto especial, y digamos que eso también pasa mucho en todos los otros proyectos, en los mappings que vieron, ahí a mí me interesa mucho el guión, me interesa mucho tratar de contar una historia. Los mappings comerciales normalmente están más orientados al espectáculo, ¿cierto? Y un poco, hace unos días estaba hablando en un foro que era justamente sobre imagen contemporánea, imagen en vivo, sobre digamos, ¿qué es mapping? Les cuento qué es mapping, me preguntan acá, una definición muy sencilla es proyección sobre objetos tridimensionales o cuerpos o superficies tridimensionales. Tiene que ver mucho con la arquitectura, los orígenes no son tan recientes, digamos que hay proyectos de proyección desde los 50's en los castillos del Valle de la Loa, en Francia. Pero es, digamos, una forma y eso tiene que ver mucho con lo que a mí me interesa, que es un campo que se llama cine expandido, es salir de la pantalla. Y en retrovisor lo vieron un poco, ¿no? Hay unas puestas en escena donde yo empiezo a construir unas pantallas que están delante de nosotros y empiezo a proyectar ahí, digamos que en el mapping, el primero que hicimos fue este fragmento que vieron de Lourdes. Ahí lo que hicimos fue tratar de contar la historia de Bogotá desde tres visiones, la muisca, una de, digamos, de inicios del siglo XX y la contemporánea o la del futuro. Y siempre mezclamos, digamos, imagen compuesta digitalmente, imagen de archivo y otra, digamos, desarrollada específicamente para los proyectos. Entonces veníamos de esta curva de retrovisor, como de esa investigación de músicas y sonidos y mezclas en tiempo real y cómo generar una experiencia tal vez sinestésica, ¿no? Nos interesaba mucho esa idea de que la música se podía ver o las imágenes se podían oír. Y acá, digamos, para el 2008 pasaron varias cosas muy interesantes. Una fue esta, que yo empecé a trabajar, digamos que aquí estoy trabajando sobre mí misma, tiene que estar mucho con autorretrato, memoria, cartografías. Pero también, para ese mismo año 2008, conocimos a Lex Plus, la compañía de danza de Iván Benavides, una amiga nos había visto, era muy amiga de Iván y le recomendó, le dijo a Iván, tiene que ver a retrovisor. En esa época, Lex Plus estaba buscando, estaba con la pregunta de hacer una obra con video, con música original. Conocimos a Tino Fernández, a Juliana Reyes. Tino murió este año, muy tristemente. Y ha sido una persona muy importante, digamos, para las artes escénicas en Colombia. Aquí se abrió un camino para nosotros. La Quinta de Loa no existiría si no hubiéramos pasado por Lex Plus, ¿no? Camilo ha seguido siendo el compositor de Lex Plus desde esa época, desde 2008. Ya lleva 12 años que ha trabajado en la mayoría de obras de ellos. Yo trabajé en esta obra que se llama La Razón de las Ophelias. Fue la primera vez que empecé a trabajar mapping escénico para danza. Y gracias a esto, aquí, bueno, tenía que... Esta obra es una obra bellísima que habla sobre como la esquizofrenia o la locura un poco. Y lo que yo tenía que hacer era construir varias piezas, que era muy interesante, era muy retador también, cómo hacer este ejercicio. Acá yo tenía que hacer un papel de colgadura que se iba derritiendo muy lentamente en media hora. Era casi imperceptible para el público. Tenía que hacer que de una torta salieran cientos de cucarachas. Tenía que hacer un río donde al final se ahogaban las Ophelias, ¿no? Y digamos que me pareció muy interesante esa forma de poder plantear ese ejercicio y sobre todo cómo acá se pudo, digamos, articular algo que yo venía buscando hace tiempo, que era cómo salir de la pantalla y cómo habitar otros espacios. Entonces, a partir de esto, Camilo y yo empezamos a pensar mucho en cuál sería el siguiente camino. Yo entré a trabajar de planta en Los Andes también en el 2008. Creo que fue un año, ahora pensando en la retrospectiva, un año, digamos, que muy importante para nosotros como artistas y para mí, para pensar mi práctica. Y cuando entré a trabajar a Los Andes, creo que aquí es donde entra el SIC y la vicerrectoría a hacer una ficha muy clave en esta historia. Nosotros, los profesores, tenemos que plantear proyectos. Cuando entramos a la universidad, ahorita les cuento un poquito, este lo voy a saltar porque este no tiene tanto que ver. Había un fondo que en esa época se llamaba el proyecto Semilla, luego se llamó el proyecto FAPA, que era el fondo de apoyo a profesores asistentes, hoy se llama FAPA todavía. Y los profesores tenemos que plantear un proyecto en el que vamos a trabajar durante tres años. Y es un proyecto que es investigación, pero en nuestro caso creación. Acuérdense que nuestra vicerrectoría desde el año pasado se llama Vicerrectoría de Investigación y Creación. Y lo que es muy importante es que esta forma de pensar la investigación, no desde el escribir libros, desde la academia, desde hacer libros para otros académicos, incluye el reconocimiento de las prácticas de creación como prácticas de investigación. Pensando un poco en todas estas búsquedas que ya teníamos nosotros, se nos ocurrió fundar una compañía, que es de esos proyectos que hoy hagamos una compañía. Y ya cumplimos 10 años este año, esto fue en el 2010, entre el 2008 y el 2010 empezamos a pensar, yo empecé a pensar en que me interesaría trabajar con danza, con reconfigurar el espacio, con trabajar en proyecciones de gran formato, pero no en mapping arquitectónico, sino en un escenario. Y el primer proyecto que hicimos se llamó Vanitas Livelo, y aquí ya voy a entrar a hablar directamente de La Quinta del Lobo. Nosotros veníamos de esos mappings, como les digo, también de esa idea de contar o de narrar historias. En este proyecto trabajamos, La Quinta del Lobo también ha tenido varias reencarnaciones, creo que eso pasa mucho en los grupos de música o en las compañías que trabajan en artes escénicas. Digamos que siempre hay un par de personas que están permanentemente, otras que vienen y van y vuelven a los proyectos. También tiene que ver mucho con intereses que hayan en ciertos momentos. Cuando empezamos a hacer Vanitas Livelo, que es algo así como el libro de las vanidades, queríamos hacer un proyecto muy contemporáneo, muy experimental en todo, en la imagen, en la puesta en escena, en el sonido. Y se nos ocurrió invitar a Ricardo Gallo, compositor, pianista, que tiene una historia muy interesante entre el jazz y la música contemporánea y las músicas colombianas también. Y lo invitamos y nos trajamos con Luisa Hoyos, que es una de las bailarinas del Explos. Digamos que pasaron tres personajes que iban a trabajar en la parte de danza por la Quinta del Lobo en esa época. Primero empezamos con Lina Gaviria, luego hicimos con Luisa Hoyos y después trajamos con Pilar Hernández. Y digamos que lo interesante acá es que empezamos a encontrar formas de trabajar. Normalmente y muchas veces en el audiovisual, la gente se acostumbra a hacer la imagen y luego a componer un soundtrack aparte o a pedirle después una sonorización al músico o se compone la música y luego se hace un videoclip. Para nosotros era muy importante de pronto adaptar la forma en la que trabaja una compañía de teatro o de danza que es en ensamble. Y así empezamos nosotros, digamos, a trabajar en laboratorio, empezamos a trabajar justamente en un principio en la factoría, todavía no teníamos en el departamento el estudio intermedial, estamos hablando aquí del año 2010, 11 más o menos, y empezamos a trabajar en la factoría que es el espacio del Explos, proyectando, haciendo música en vivo, viendo las imágenes, tratando de pensar cómo era el movimiento. Y llegamos a crear esta obra que se estrenó en 2012, ahora les muestro un tráiler, donde están varias de mis preguntas, por ejemplo, como videoartista, una es anular la pantalla desde que empecé a hacer vanitas mi soporte de proyección preferido es el negro, mi color de proyección y mis pantallas son negras. También siempre me molestan mucho y me dicen que yo soy darks, y sí. Pero me parece muy interesante porque digamos que siempre ha tenido mucha influencia en nuestro trabajo toda la idea de la magia, de la magia del siglo XIX, de los hologramas, sobre el efecto Pepper, hay una obra que me acuerdo que vimos Camilo y yo que se llama Norman en el Festival de Teatro, yo creo que del año 2000, no me acuerdo si en el 6 o en el 8, y era una obra de un grupo que se llama Le Mieux Pilon, que son canadienses, y era un homenaje a Norman McLaren con solamente un bailarín en escena que interactuaba con las proyecciones y las animaciones de McLaren. Y ahí digamos que eso también despertó un interés por construir un escenario donde se anulara, digamos, la idea de la pantalla como una superficie rectangular y que fuera algo con volumen tridimensional. Entonces acá empecé yo, digamos, como estudiar un poco también de iluminación, de técnicas de construcción de pantallas en teatro, y dimos con esta solución que es la gasa o el screen que permite, digamos, construir un espacio un poco más tridimensional, básicamente. Acá hay otras cosas como mapping sobre el cuerpo, también hay tracking o seguimiento de movimiento para generar, digamos, proyecciones o imágenes. El libro de las vanidades está inspirado en el Vanitas, que es el bodegón barroco donde hay una calavera, el famoso Memento Moris, recordar que uno es efímero en este mundo y que va a morir. Pero hablaba también sobre, digamos, las diferentes formas en las que los humanos vivimos en este mundo, digamos, de tecnologías tan veloces. Tenía una obertura para piano de cola, máquina de escribir Remington y Tiza, ahí yo volví a dibujar después de muchos años. El primer movimiento es de Macleps, sidras, está basado en los relojes de agua, el segundo era Quinópolis, la ciudad de movimiento, y el tercero se llama Las Meta-Anamorfosis, es un homenaje a Marcel Duchamp. Lo que tratábamos de hacer acá era construir una obra muy experimental, muy de investigación, donde realmente pudiéramos llevar a cabo esas preguntas que teníamos todos en cuanto a la música, en cuanto a lo que está en escena, en cuanto al movimiento. Pecamos obviamente por ingenuidad en la parte coreográfica, ninguno es coreógrafo en este momento, entonces es una obra hecha, digamos, desde una intuición, pero después tuvo una segunda reencarnación con otras formas de mirar el movimiento. Y acá están las pruebas, digamos, de imagen que son cámaras en vivo, que están capturando el movimiento y ya mandando una señal a un software para generar las imágenes a partir de eso. También nos interesaba mucho la interacción en tiempo real, no que el video estuviera, digamos que cuando uno trabaja video en vivo, lo que tiene es como una gran base de datos de videos, un archivo de videos que va mezclando en tiempo real, pero nos interesaba también que la imagen se produjera en tiempo real. Entonces ahí empezamos a trabajar con cámaras, estábamos con Plinio Barraza, que es también un ingeniero, artista, programador maravilloso, que se inventó todo un software para que yo pudiera tener unos efectos que quería. Yo quería humo, quería que cuando la bailarina se moviera se generara humo o agua o unas telarañas, ¿no? Entonces hicimos, hackeamos un sistema, programamos una cámara. Digamos que esa es otra forma en la que trabajamos mucho. Es una reflexión que hace poco hacíamos sobre prácticas artísticas contemporáneas. En Colombia no somos productores de tecnología. América Latina no es productora de tecnología. Entonces mucho de lo que pasa en nuestras prácticas tiene que ver con eso, con el craqueo, el hackeo, el desguace. Y siempre tratamos mucho de buscar cómo producir las cosas, ¿no? También, aunque uno tiene presupuestos y la universidad apoya con presupuestos, no son los presupuestos que uno puede tener en Europa, ¿no? Obviamente la diferencia económica es grande. Entonces también nos hemos acercado mucho a todos esos procesos de construcción, ¿no? Digamos que hace poco nos decían que nosotros trabajamos a partir de una filosofía maker. Y tal vez sí, digamos que hemos involucrado muchos de esos procesos que tienen que ver con construir las cosas nosotros mismos, ¿no? Este es como el primer movimiento. Aquí les puedo mostrar algo de video. También este es el trailer de Vanitas que está chévere que lo miremos. Yo creo que debe estar optimizada para video. Bueno, se les voy a mostrar para los que no hayan visto esta obra. Gracias. 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 Button. A veces. A veces las cosas no se ven como uno quisiera. Digamos que que este tema de que yo haga proyecciones sobre negro, por ejemplo, requiere proyectores potentes y muchas veces no hay proyectores potentes, no? Entonces uno se acostumbra, digamos, a trabajar con otras cosas, se acostumbra también a pensar el escenario, a pensar en el tamaño de la proyección, a pensar la tecnología misma, un poco lo que les contaba ahora, siempre tratamos de inventar cosas. Ahora con la siguiente, que es los cuentos de la manglería, les puedo contar un poco qué ha pasado. Yo creo que sí hay apoyos en este país, aparte que yo cuento con la suerte y siempre hemos contado con la suerte en la quinta de hacer parte de estos proyectos y estos fondos de apoyo de la vicerrectoría, del CIC de la Facultad. Hay becas, hay una beca bellísima que es de la que les voy a hablar a continuación. Aquí hay un momento intermedio que es un trabajo que hice yo como artista individual, una exposición individual, Camilo Mayó con el sonido acá. Se llama el Manual de Persuasión Ilustrado. Y aquí hay otras preguntas que lo mismo, ¿no? Es cómo reconfigurar la pantalla. Por ejemplo, acá me inventé estas pantallas, que son pantallas en acrílico, cortadas en láser. Tiene que ver mucho con el Maker también. Esta es una beca para artistas con trayectoria, Ministerio de Cultura. Me la gané en el 2013, paralela a esa época de Vanitas. Y es una obra que habla sobre los ideales de belleza. Por ejemplo, el Manual de Persuasión Ilustrado habla de los ideales de belleza en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, de los rituales de belleza, desde Egipto hasta Roma. Dato curioso, en Roma se echaban sudor de gladiador las chicas, ¿no? Para tener una piel más lozana. Por esa imagen del fondo es Radior, que es un maquillaje, una crema que usaba radio y boro, radioactiva. Entonces, las chicas, se supone que eso les daba un brillo especial y pues un brillo cancerígeno completamente. Lo que hicimos fue buscar, yo busqué mucho material de audio y de video. Todos estos son filmes de esa historia, digamos, de cómo ser un hombre exitoso, cómo ser una chica sexy que se puede casar bien, ¿no? Todas esas preconcepciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Y lo que me interesaba acá era construir un espacio penetrable a partir de esa imagen de pensar estos habladores de publicidad que uno se lo encuentra en los supermercados y en diferentes lugares. Y acá trabajamos sonido inmersivo, ¿no? Que era algo que nos interesaba también hacer con esos sonidos que le dicen a uno cómo un hombre debe llevar la barba, cómo conseguir un buen trabajo, cómo ser una buena esposa, en diferentes culturas, ¿no? Estoy hablando aquí de todo lo que nos han dicho en los últimos, no sé, tal vez dos mil y pico de años. Acá la idea era construir esto, ¿no? Había gente que me decía, no, esas películas holográficas se consiguen y empezamos a investigar y importar una, digamos, alquiler un sistema de holografía normal, cuesta 50 millones de pesos. Uno no tiene 50 millones de pesos. Entonces, eso es lo que hay para hacer todo el proyecto a veces, ¿no? Entonces, cuando hay mucho. Entonces, también con estos proyectos uno aprende también a investigar materiales. A mí me interesa mucho todo el tiempo investigar materiales, superficies de proyección, técnicas. Aquí, como les digo, corte láser. Esta roja que ustedes ven es un grabado en láser que lo hicimos en el taller de Uno Estudio. Daniel Sánchez, que también trabajé con Felipe Marconi. Empezamos a trabajar mucho en formas de modos. Diseño se llama esa iniciativa. Y lo que tratamos de hacer ahí fue un poco como pensar en las diferentes, digamos, formas de crear, de construir, ¿no? Creo que uno recurre mucho a veces también a esos circuitos de gente con la que ha trabajado tradicionalmente. Luego, bueno, de esto vamos a otro proyecto que es de gran formato que hay otras imágenes. Unos detalles de ese manual de persuasión ilustrado. Digamos que la imagen que yo trajo es muy ecléctica, ¿no? Me gusta mucho el archivo, pero también lo más reciente es mucho más minimal. Ahora les voy a mostrar las últimas obras. Aquí, digamos, bueno, están todas estas imágenes, muchas de publicidad. Y también construí una pequeña salita con televisores y con sonido binaural acá. Este es un sonido binaural y como uno sentaba y escuchaba cosas en ese secador de pelo antiguo. Luego hicimos cuentos de la manglería. Esta es una beca que es la que les contaba hace un rato. Es la beca para proyectos interdisciplinarios de gran formato. Es de Idartes, el Jorge Elícer Gaitán y el Teatro Mayor. Ya lleva varios años. Yo creo que esta beca empezó tal vez en el año 2010, tal vez 11. Nosotros la ganamos en el 2015. Después de un par de intentos fallidos, nos la ganamos. Y pues desarrollamos cuentos de la manglería para este proyecto. Llamamos a Retrovisor, a los otros artistas. Llamamos también a Sankofa, que es una compañía de danza afro contemporánea con sede en Medellín. Dirigida por Rafa Palacios y en esa época trabaja también con Leila Castillo. Coreógrafos. Nosotros vimos como, bueno, vamos a trabajar con coreógrafos, vamos a hacer cosas con más rigor también. Como que Vanitas fue un proyecto muy visceral en la medida en la que apenas estábamos empezando nosotros como a pensar todo este mundo del movimiento. Esto dijimos, necesitamos trabajar con gente que sepa cómo se trabaja el cuerpo en escena. Digamos que nos interesaba mucho también la idea de pensar otro tipo de danza. Por eso yo conocí a Sankofa y hice un par de proyectos con ellos. Estuvimos en el Pacífico y empezamos a trabajar las narrativas del Pacífico. Los cuentos de la manglería es una obra de muy gran formato. Aquí trabajamos 50 personas, 30 y tantas en escena. Estas son imágenes en el Jorge Elías del Gaitán. Se construye a partir de la metáfora de la manglería, que es la práctica de navegar el manglar contando historias, décimas y marronas inspiradas en la décima española. Y hay una muy famosa que es una copra que dice yo me embarqué a navegar en una concha de almeja a rodear el mundo entero a ver si encontraba coteja. Y empezamos un poco a pensar en esa idea de la diáspora, del movimiento, del desplazamiento y a las dinámicas del Pacífico, que son muy complejas, ¿no? Violencia, territorialización, tala, minería, minería ilegal, etc. Y era otra forma, digamos, de traer esas preguntas que teníamos con retrovisor, pero en este caso a este espacio. Construimos toda una escenografía gigantesca. Esto es un andamio, un scaffold de esos de seguridad escénico. También aquí trabajamos con varias personas. Hicimos todo un trabajo, digamos, estuvo Sabina Aldana. Estuvimos trabajando también con Enrique Linero, Quique, que es arquitecto y escenógrafo. Y pensamos un poco en cómo construir un espacio que en Vanitas no estaba. En Vanitas todo estaba ras de piso. Acá no queríamos que la visual de los bailarines se interrumpiera con los músicos. Normalmente los músicos en estas puestas en escena siempre están al mismo nivel. Entonces lo que acá hicimos fue elevarlos a partir de pensar la metáfora del palafito también. Entonces acá están los músicos en el segundo nivel y los bailarines en el primer nivel. Preguntas escénicas. Digamos que para mí el video debe ser pantalla, pero también tiene que ser tridimensional o espacial. Lo que hicimos acá fue trabajar con dos screens o gazas. Uno en la parte frontal del escenario y otro atrás en el borde del andamio dos cápoles. Y digamos que en Vanitas hay una cosa que la circulación de la bailarina era solamente en dos sentidos. Izquierda, derecha, atrás y adelante. Acá yo quería que se pudiera atravesar. Entonces nos inventamos otro sistema. Y ahí va otra es la pregunta del presupuesto. Hay algo en teatro que se conoce como una tripolina, que es como una cortina vertical. Carísima. Yo me traje a Estados Unidos una de esas cortinas de flecos horrorosas que se usaban en los sesentas, todas psicodélicas. Y construimos con eso una especie de penetrable debajo del scaffold para que hubiera un, aquí se ve, esta parte de abajo del manglar. Está construida, digamos, a partir de eso. Entonces nos interesaba mucho abrir otras circulaciones. Acá yo empleo otras técnicas. Por ejemplo, este es un bosque de cristal que está hecho con un lápiz 3D. Aquí tengo otra pregunta en el WhatsApp que ahorita respondo. Y está buenísima pregunta por el WhatsApp. Entonces digamos que acá también esto queríamos. Hay cosas que yo me imagino como, digamos, esta es la historia de estos viajeros que naufragaban, que llegaban a un bosque encantado. Fíjense que el escenario está mutando continuamente. Ahorita les muestro un fragmento de video. Yo quería construir un bosque de cristal. Conseguí un lápiz como una empesora detrás del lápiz que se llama Doodle. Y pues dibujé todo el bosque a mano. Luego lo grabé y lo proyectamos ahí. Y ahí en la cámara también, digamos que registrando el movimiento de los bailarines. Nos fuimos a Utría a grabar las imágenes. Digamos que eso ha hecho también parte del proceso de nosotros. Y es grabar imágenes y sonidos en campo. Camilo siempre va con unas grabadoras y está registrando sonido todo el tiempo y sampleando y construyendo a partir de eso. Luego cuando hacemos el ensamble también a alguien se le ocurre algo. Aquí por ejemplo trabajamos con Juan David Castaño que es Marín Vero que se ha ganado el Petronio. Cuando trabajamos también con, digamos en San Copa está Feliciano Blandón Beto que es percusionista. Y digamos que cada uno aporta también algo. Entonces la idea era pensar la obra desde diferentes ángulos. Acá por ejemplo queríamos, esta es una escena que se llama La Limpia que viene después de la escena de la minería ilegal. Y acá mandamos hacer una atarrada de 20 metros en Chocó, en Lloró. Y lo que queríamos justamente es que esa atarrada gigantesca como que atravesara todo el escenario. Y estos tres personajes acá que son Juanita Delgado, Juan David Castaño, Juan Manuel Toro. Son como los duendes, ¿no? Y es como este personaje que está con la marimba contando ahí una historia mientras el otro está limpiando. Acá hay interacción también, una cámara que recibe esas imágenes y las va procesando en tiempo real y construyendo, digamos, como esas imágenes mutantes. Luego, bueno, mapping también. El mapping visto desde otra forma, señalando algunas cosas, ¿no? Aquí teníamos que disfrazar ese andamio y el andamio también nos sirve para mapearlo. Entonces también es como los mismos objetos nos empiezan a hablar y a pedirnos y a preguntarnos cosas. Les voy a mostrar un fragmento de video. Y bueno, ahorita respondo las otras preguntas. Aquí voy a adelantar un poquito los créditos y me voy al inicio. Gracias. 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 Y una danza tradicional a partir de lo contemporáneo y una música tradicional a partir de lo contemporáneo. Em ahora les paso, bueno ahí está la quinta de lo, yo les paso ahorita el Vimeo, por si quieren ver los videos, estamos en remake de páginas, uno siempre cuando hace la obra, la página está medio cruda, entonces les debo eso para ahora les paso el Vimeo, donde se pueden ver casi todas las obras completas. Y ya para ir cerrando les voy a hablar de de la obra en la que trabajamos los últimos tres años, esta es una obra desarrollada con una beca para proyectos interdisciplinares de la vicerrectoría. Trabajé con el departamento de biología, con Camila González Rosas, que trabaja en el CINPAT, que es bióloga. Trabajamos también, digamos que aquí vuelve un poco a reconfigurarse retrovisor. Después de hacer manglería, les cuento una historia triste, esa hora no la podemos volver a montar jamás en la vida. Tenía tres backups de todo el live y uno lo borré para bajar un material justamente de esta obra, el otro está en un portátil que se reformateó y el tercer disco del backup se cayó. Entonces no existe la manglería. Fue muy triste en algún momento, pero también es un poco, yo creo que la metáfora de este tipo de proyectos, que son completamente efímeros. Esa beca de gran formato es una beca que es muy difícil de mover. Nosotros tuvimos la suerte de hacer dos giras en Estados Unidos, una en el norte de Nueva York y otra en el Mississippi, que fue realmente bellísimo también llevar como toda esta música, esta tradición del Pacífico reinterpretada a Mississippi. Luego empezamos este proyecto que sí, y dijimos aquí vamos a formato chiquito, vamos a hacer otras cosas. Lo primero que hicimos fue un filme para Domo, Camilo y yo. Este estuvo en varios festivales, nos ganamos varios premios, se ganó Mejor Sonido en Llena en el Planetario en Alemania, se ganó también el premio Full Dome aquí en Bogotá, lo hicimos justamente con esa beca de Lidartes. Entonces es un poco lo que les digo, es que si hay becas, si hay becas hay que buscarlas, si uno trabaja constantemente y tiene proyectos y tiene propuestas y las escribe, y sabe escribir proyectos, se acostumbra, que es lo más harto para los artistas, es como, y los estudiantes lo dicen mucho, es que yo ¿por qué tengo que escribir de mi obra? Pues porque el mundo, realmente los artistas nos movemos con convocatorias, con becas y escribiendo proyectos. Entonces primero hicimos un filme para Domo inmersivo y luego, bueno, empezamos a trabajar, yo descubrí un, el origen de Ibris es un híbrido, una paradoja que es la paradoja del Grollar, es este animalito que nace del cruce, estas dos especies que son el oso polar y el grizzly, y nace este, este bello animal que o es infértil o viene con problemas como muchos híbridos. Es una metáfora del cambio climático también, en esta obra trabajamos nosotros aproximadamente tres años, hicimos un preestreno en Berlín el año pasado, en la primera fase trabajamos con Marta Encapié, hicimos un vestuario con un diseñador italiano, que es Federico Polucci, y este año reconfiguramos el equipo para estrenar en Colombia. Es una obra que ha sido accidentada también en varios casos, el año pasado murió Camilo Jiménez, que era uno de nuestros integrantes del equipo, que era nuestro técnico de iluminación del Departamento de Arte, el del Intermedial. Paramos un poco todo el proceso también, y este año invitamos a Juanita Delgado a hacer el performance, y rehicimos también el vestuario pensando un poco en cómo debía verse ese híbrido. Detrás de Hibris hay un montón de trabajo, hay trabajo de investigación a partir de pensar biología, paisaje, microorganismos, el paisaje que lo inspira son paisajes colombianos, que son muy frágiles, que están muy amenazados por el cambio climático, entonces fuimos a Páramo a hacer grabaciones, fuimos a las costas también, construimos esta estructura, yo quería aquí hacer un domo, me interesa mucho, como han visto, reconfigurar la idea de la pantalla, en este caso hicimos este domo, y empezamos como a construir la pieza, a partir de imágenes también, esto es todo lo que inspira el proyecto, los glaciares que se están derritiendo, las ruinas postindustriales, la huella de los humanos en la naturaleza, desastres naturales que acaban con lugares, y esa es como un poco la idea de la ruina, que está rondando continuamente Hibris, esta es esa estructura, ese domo ya mapeado con otra tecnología, aquí estamos usando imagen generativa, en un software que se llama Touch Designer, aquí está otra vez Camilo, Sebastián está acá, y estoy yo, en el concepto y la dirección general, y acá lo que hicimos fue crear este espacio, que digamos se muta continuamente, porque no es video, sino que son visuales generativos, construidos en tiempo real, imagen en tiempo real, y es también este domo, que es habitado por el híbrido, hicimos varios pruebas de vestuario, este vestuario lo diseñé yo, es el primer híbrido que aparece, estaba listo para el estreno aquí en Bogotá, este es el segundo que lo hizo Elvis, alias Fernando, bueno Fernando Sierra, alias Elvis, profesor de diseño, músico, muy conocido, trabaja con nosotros en arte también, lo invitamos a hacer este vestuario, acá este híbrido, y acá hay unas pruebas anteriores, que había hecho yo con otros materiales, también como para pensar el híbrido, también trabajamos mucho con, esto que son protistas, esto es el pisarum polycefalum, que es otro reino de la naturaleza, ahí es un microorganismo inteligente, nos interesa mucho esa posibilidad, de producir las imágenes, a partir de la biología, entonces, bueno ahí la parte de la investigación, detrás de todos los proyectos, hay mucha investigación, me encontré este mapa, de cómo será la tierra, si aumentamos cuatro grados la temperatura, y pues fíjense que, estas zonas que están en café, son inhabitables, Colombia con cuatro grados más también, se vuelve un desierto, y los polos empiezan a reverdecer, cosa que ya está empezando a pasar, entonces nos interesa mucho, digamos toda esa idea, de pensar desde la tradición, desde el pasado, esto influenció mucho la idea de los híbridos, las ceremonias, Kawakutel de los Kawakak, que son los Inuit, del norte de Canadá, como máscaras de transformación, la idea del híbrido, como un personaje que va a estar mutando continuamente, entonces siempre atrás de cada proyecto, hay mucho trabajo de investigación, de pensar, de mirar las tecnologías, de buscar tecnologías recientes, también nos interesa mucho ese reto, de trabajar con cosas nuevas, esta es parte del montaje en Berlín, como se fijan aquí, la distribución cambia, esto ya no es un teatro, digamos a la italiana, ni a la alemana, sino es un espacio inmersivo, mucho más performático, esto no es una obra escénica, sino más una instalación performática, y acá lo que yo quería, sobre todo, es que el público estuviera inmerso, en el mismo espacio, entonces acá están imágenes de esto, que presentamos allá en Berlín, el público está acá, nosotros estamos en un domo, el performance arranca con el híbrido dentro del domo, y luego el personaje empieza a navegar el espacio, este es el primer vestuario, de Polucci, y acá hay otras imágenes, de cómo estábamos nosotros en este performance, ahí está un poco lo que pasó en Radial Sistema, y en Bogotá, ya está, este es como el esquema de montaje, como para que lo entiendan un poquito, me parece chévere mostrarlo, son, en este caso, seis proyectores, tres para este domo, y tres para las pantallas laterales, el resto, pues, es inmersivo, el público está aquí adentro, y acá estamos nosotros, aquí en Bogotá, bueno, y aquí hay un corte lateral, una planta y un lateral, y este es el ensamble aquí en Bogotá, esto, nosotros alcanzamos a mostrar un fragmento en la cátedra, nuestro futuro de rector, de Alejandro Gaviria, eso fue la última semana, antes de que nos mandaran al simulacro de aislamiento, y la obra estaba lista para ser estrenada, y nos quedamos con los crespos hechos, y muy elegantes, y muy vestidos por ahí, la vieron Lucho y Laura, que están aquí en la sala, y Sonia también, pero nos tocó cancelar la presentación, porque ya habían llegado casos a Colombia, digamos que también hay cosas acá muy interesantes en el proceso de creación, para, y les decía un poco al principio, para mí lo importante es el vivo, Camilo es músico, está acostumbrado a tocar en vivo, y creo que a los músicos y a los artistas que trabajamos en escena, nos ha hecho mucha falta de eso, hace poco hacemos una reflexión del cuerpo en escena, entonces hablan del cuerpo del bailarín, del cuerpo del performer, pero también es el cuerpo del público, lo que es súper importante, a nosotros eso nos ha hecho mucha falta en este año, la idea, y a todos, a los que vamos a conciertos, a los que nos gusta ir a danza o a teatro, ese momento en el que uno va a salir a escena, y siente como mariposas en el estómago, yo creo que eso es lo que es fascinante también, y a mí me encanta el trabajo que hacemos nosotros, acá está el sonido envolvente, hay ocho canales de sonido, está distribuido alrededor del público, cada canal manda cosas completamente diferentes también para generar esa idea inmersiva, y bueno, esto fue lo que estuvimos a punto de estrenar, volveremos a montarlo en algún momento el próximo año, cuando nos vacunen, cuando será, no sé, y ahora el proyecto más reciente, que es el último, y también es una invitación, estas cosas yo creo que a veces son maravillosas, entonces estamos muy tristes porque nos quedamos con Ibris, listo, listo, la gente, cancelar la ida, la candelaria que estamos montando en Lía, y de pronto, en agosto, me llamó Claudia del Valle, me llamaron Claudia del Valle, Manuela Valdir, y Claudia es la nueva directora del Teatro Colón, y un poco, y esta imagen que están viendo acá la hice yo, y representa un poco este nuevo proyecto que se llama Infinitos, de paso quiero invitarlos a que participen, porque es una obra colaborativa, cuando Claudia me llamó me dijo Carmen, estamos pensando completamente la labor creativa, hoy en día queremos invitarte, invitarlos a la Quinta del Lobo, a que piensen un proyecto, y es maravilloso también eso, hacer una residencia artística, a proponer cosas, y veo un poco, empecé por el NetArt, porque para mí hacer un proyecto en este momento, y para cualquiera que trabajemos en artes escénicas, implica repensar también qué es hacer arte hoy, cómo se hace el arte hoy, entonces se me ocurrió este proyecto a partir de, no sé si alguien estuvo acá en una de mis primeras clases abiertas, donde yo hablaba de la LEF de Borges, yo siempre le pongo a mis alumnos un ejercicio que es una deriva, está inspirado en el hombre de la multitud de Alan Paul, o en el flan de Charles Baudelaire, y siempre los ponía que se perdieran en la ciudad, y descubrieron algo nuevo, y cuando nos mandaron a cuarentena, pues obviamente ese ejercicio quedó anulado, pensé en cómo poder hacer un ejercicio similar, y me acordé de uno de mis escritores preferidos, que es Borges, y de la LEF, que empieza con ese bellísimo epígrafe de Hamlet, que dice, podría estar atrapado o confinado en una cáscara de nuez, y sentirme rey del espacio infinito, y mi tarea para los estudiantes era esa, era encuentren el LEF en su casa, en su espacio de confinamiento, en el lugar en el que están habitando en ese momento, cuando empecé a ver las respuestas, yo misma hice el ejercicio, y siempre lo digo, yo descubrí, yo no sé que los colibríes cantaban, y tengo un vecino que canta bellísimo, ahí está en el árbol, y empecé a observar mucho, cuando uno, yo creo que a todos nos pasó, la cuarentena nos hizo mirar muchísimo, ese ejercicio de detenernos a observar cosas que no habíamos visto, de mirar por la ventana, de sentir que el mundo había cambiado para despertarnos a veces, entonces les propuse este proyecto que se llama Infinitos, que busca recopilar estas historias a partir de cuatro categorías, que son las revelaciones, los desapegos, las nostalgias y los presagios, pensamos mucho también en el sentido de construir una plataforma, para que la gente nos pueda contar esas historias, no está amarrada a redes sociales, una cosa en la que yo soy muy crítica, como profesora, como artista, y como ser humano, es en esta era de hiperinformación, hiperconexión, e hiperredes sociales, ayer hablábamos con Brian McKern, artista, neta artista de los noventas, de algo que había en los noventas, que se murió con las redes sociales, y con los blogs, y era el artista coder, el que empezaba a escribir su propio código, y eso tiene que ver mucho también con nuestros procesos, cómo construir algo más allá de un blog, más allá de las plantillas, más allá de las redes sociales, entonces empezamos a pensar en un sitio web, que no estuviera jalando información de la gente, qué es lo que está pasando ahora, si vieron Social Dilema, o The Great Hack, es cómo nos están robando nuestra información, para vendernos cosas, productos somos nosotros, todo eso, en un principio pensamos en hacer un mapeo, en pensar en género, en localización, ubicación, nombres, y después lo anulamos, es completamente anónimo el proyecto, solamente queremos que nos cuenten sus historias, en esas categorías, también es un proyecto de palabra, hay que escribir, y eso que nos den a nosotros esas historias, las vamos a convertir en cuatro filmes, uno por cada categoría, y luego el próximo año vamos a hacer un montaje performático inmersivo en el teatro, donde obviamente estarán todos estos elementos, que configuran nuestra obra, les voy a mostrar el video que está en el website, pero es un video que habla un poquito como de la onda del proyecto, y de paso por favor escríbanos, es una obra colaborativa, necesitamos muchas voces, que les pasen la voz, cuéntenos que han visto este año, que han sentido este año en esas cuatro categorías, ya les muestro el video, este año hemos vivido un mundo que cambió de la noche a la mañana, hemos visto imágenes que nos conmueven y nos aterran, ciudades desiertas, autopistas desoladas, animales que reclaman el espacio que alguna vez fue suyo, también hemos visto multitudes, hemos visto violencia, perdón, creo que el video está corriendo mal, me está diciendo Lucho por acá, creo que sí, ¿cierto? voy a ver si lo puedo mandar desde otro lado, espérenme un segundito y lo muestro en otra pantalla, porque creo que este está muy pesado, dénme un segundo por favor, porque este es importante que lo veamos bonito, yo creo que este puede correr mejor tal vez, este año hemos vivido un mundo que cambió de la noche a la mañana, hemos visto imágenes que nos conmueven y nos aterran, ciudades desiertas, autopistas desoladas, animales que reclaman el espacio que alguna vez fue suyo, también hemos visto multitudes, hemos visto violencia, hemos visto amor, por días el aire estuvo limpio, la tierra silenciosa, el tiempo eterno, invisible, algunos de esos días pudimos escuchar nuestra propia respiración, otros nuestro agitado corazón, así, de repente, el mundo volvió a ser pequeño, también hemos escuchado voces, muchas voces, unas hablan con prudencia, otras desde el miedo, algunos tienen esperanzas, algunos tienen esperanza, el mundo será diferente, dicen, saldremos transformados de esto, otros no tienen tanta fe, las crisis sacan lo peor de la gente, infinitos quiere contar la historia, las historias de este tiempo, las revelaciones, las nostalgias, los desapegos, los presagios, ¿cuál es tu historia? bueno, acá nos jugó una mala pasada de la tecnología, obviamente, ya se me hacía a mí un poco extraño que no, estos infinitos, los invito a ese video, está en la web, espérense, prendo mi cámara ya otra vez, y les voy a mostrar el website de infinitos, y pues dejo un espacio ya para preguntas, si tienen por ahí, es una, como les digo, es una obra colaborativa, el website en sí mismo, queríamos que fuera .com, ya se me olvidó escribir, ¿no? .com, no como, a ver, ¿cómo? Listo, perdón, digamos que lo que nos interesaba un poco, era justamente volver a esa pregunta, del NetArt, también de, bueno, ahí está el sitio, le damos un poco al volumen de la, de la, de la, por tanto, ahora acá, bueno, ahí está el audioambiente, que es un audio bellísimo, también, que hizo Camilo, y aquí, digamos que es un sitio muy fácil de navegar, las instrucciones son súper sencillas, está en inglés y en español, y uno va navegando por el lugar, ve el video, y luego lo lleva a un sitio donde uno encuentra las cuatro categorías, y las puede responder, entonces, ahí están las dos versiones, infinitos.co, les voy a poner el enlace aquí en el chat, para los que quieran entrar, por favor, escríbanos, porque es una obra colaborativa, y si la ven el próximo año, los inscriben el próximo año, los invitamos a cuando hagamos nuestro, nuestra, nuestra instalación performática. Digamos que un poco de reflexión en este momento era esa, era cómo, cómo hacer una obra hoy, ¿cierto? En este momento en el que apenas están abriendo algunos escenarios, aquí en Colombia, en Europa se abrieron en verano, y ya otra vez está todo el mundo encerrado, ¿cómo preservar esta historia estando tan cerca? Yo creo que todos tenemos cosas que decir, y todos tenemos reflexiones que son muy interesantes, y nuestra misión también es traducir, a mí me interesa mucho el papel de a veces del artista como traductor, creo que es una pregunta que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Por aquí hay una pregunta, y es ¿qué reflexión tengo sobre la investigación o creación desde lo inter, trans o multidisciplinario? ¿Y qué consejo le daré a los investigadores, creadores, profesores y estudiantes en relación con estos cruces? Para mí, esa es la forma en la que a mí me gusta trabajar, pero es una forma de trabajo que no es fácil para todo el mundo, porque requiere mucha mediación, mucha negociación, y sobre todo algo que a veces en los artistas, y en muchas, no solamente en los artistas, mucha gente tiene un ego en el que no le gusta mediar a veces, o no le gusta dialogar con otros, y que le opine sobre lo que está haciendo, o que le digan, no sé, por ejemplo, hace poco estaba trabajando con alguien, estaba hablando con alguien que me decía, es que me gusta mucho lo que hice, y alguien me dijo que no funcionaba, y resulta que puede estar muy bien, pero cuando uno empieza a tejer estos proyectos interdisciplinarios, se da cuenta que hay cosas que no funcionan, y nos ha pasado mucho, ¿no? piezas, digamos, nos ha pasado con la interacción, nos ha pasado con desarrollos que hicimos durante cuatro meses, y cuando lo vemos en escena, no funciona, ¿no? Nos pasó con la manglería, que trajimos con Camilo Nemocón, que es un ingeniero maravilloso, muy cercano a la danza, y a las escénicas, hicimos todo ese sistema, en la manglería, vieron la bruja, vieron la atarraya, había una pala, que la pala golpeaba el piso, y el piso se rompía, pero la pala necesitaba tener cierto movimiento, para que el giroscopio o el osciloscopio, leyera la inclinación, y alterara la proyección, y le modificaba el movimiento al bailarín, ya no iba a ser ese hip hop que estábamos viendo ahí, esa danza urbana como tan fuerte, sino que tenía que modificar su movimiento, y era una cosa o la otra, entonces se trata de mediar y negociar, a mí me cuesta a veces trabajo encontrar socios, en la universidad me ha pasado, yo di con Camila, que es fantástica, que tiene esposo artista, hermano músico, y entiende muy bien como trabajamos los artistas, pero me ha pasado a ir a ingeniería, y que me digan, no, no me interesa, o cómo se va a ver mi investigación ahí, o no, es que los artistas no tienen rigor, y es ridículo que uno le digan eso, en pleno siglo XXI, pero la gente piensa eso, y fíjense que detrás de estos proyectos hay rigor, mucho, mucha investigación, mucho trabajo de tecnologías, ensayos, horas de ensayos, horas de montaje, entonces cuando le dicen a uno, si los artistas no tienen rigor, uno dice, bueno, wow, o sea, que es rigor para ti, creo que en la academia todavía, y digamos que hay muchas peleas también entre el teatro tradicional, las artes escénicas tradicionales, y estas, a veces existe la preconcepción de que la tecnología es facilista, y anula el trabajo del actor, o en la academia también se habla mucho de cómo, digamos que estos son ejercicios en los que las investigaciones no aparecen, yo me pregunto un poco a veces, qué sentido tiene publicar y publicar libros que nadie va a leer, mientras que en estos espacios hay otro tipo de diálogos, entonces por eso me refiero yo mucho a que para mí, para nosotros los que trabajamos en vivo, el arte es una experiencia, es como la música, es como la danza, es como el teatro, es un momento que es único, irrepetible tal vez, y para mí tal vez ahí está el aura de la que hablaba Walter Benjamin, de ser ahí y ahora en ese momento. Bueno, no sé si respondí David a la pregunta. Sí, muchas gracias. Estás mudo David, no te oigo. No, te decía que muchas gracias, y digamos, me parece que es importante lo que estás diciendo para poder, cómo hacemos para abrir esa interdisciplinaridad, esa multidisciplinaridad, esa transdisciplinaridad, es un desafío difícil de llevar a cabo, porque como tú dices, muchas veces la gente está cerrada, las disciplinas yo pienso que como el nacionalismo, son cosas que lo cierran a uno, y es muy difícil luego abrirse, y fuimos entrenados disciplinariamente, entonces es muy difícil trabajar con música, con libros, y con biología, y con ingeniería, y con lo mediático, o sea, pero cómo hacer esa, cómo hacer esa, cómo generar espacios, bueno, o sea, con lo que tú haces, por supuesto, pero para abrir eso, pienso en nuestra universidad, pero también pienso en todas las universidades, ¿no? Yo creo que hay que ser terco, y hay que seguir haciendo cosas, nosotros hace poco, cuando hacíamos las charlas sobre voltaje, contábamos como el primer año, la gente decía, ay no, a mí no me interesa ver esas cosas con tecnología, y eso ya está oscuro, y qué pereza, y yo creo que uno sigue, y sigue picando, es como la gotita que va cayendo en el mármol, hasta que mella, ¿no? Entonces, ahora ya la gente va a voltaje, y dice, yo vine a ver voltaje, y qué chévere, ¿no? Entonces, creo que seguir haciendo cosas, creo que la única forma es, es seguir trabajando, seguir construyendo, yo creo que los espacios sí se abren, mientras uno tenga un trabajo, hace poco la pregunta era sobre, ¿cuál es la diferencia entre el arte y el espectáculo? Y yo creo que la forma en la que nosotros hemos tratado de trabajar, es justamente encontrando la poética, y encontrando algo que se aleja del espectáculo, ¿no? El espectáculo es la maravilla, es el efecto, nosotros tratamos continuamente de contar historias, y digamos que con Infinitos me ha pasado que ya dos personas me dijeron que se conmovieron mucho, que una me hizo lagrimear este proyecto, porque me hizo pensar este año, ¿no? Realmente, entonces creo que es conectarse en un nivel muy humano, y yo creo que a veces la academia se cierra mucho, ¿no? A unas normas, a unas reglas, a que esto debe ser así, a que la publicación debe ser indexada, a que debe tener no sé cuántos evaluadores, y resulta que a veces el impacto se mide en lo que uno mueve en la gente, ¿no? Y uno a veces mueve las cosas en la gente con algo que le habla en un idioma nuevo, pero que le recuerda, digamos, el lugar de donde viene, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros un poco. Y digamos que lo interesante también es como, creo que si uno está continuamente pensando y creando cosas, se abren espacios, ¿no? Este caso del Colón para nosotros ha sido maravilloso, porque es también pensar, Ibris está parado, ¿no? Ibris ahorita estamos justamente rehaciendo unas cosas para darle una segunda vida virtual, tuvo un momento en voltaje donde construimos un domo, les puedo mostrar un poquito de eso, ahí veo otras dos preguntas, una de Santi y una de Nico, y otra de Shio, del artista como traductor, ya voy para allá. Les voy a mostrar un fragmentito de cómo sobrevivió Ibris en voltaje, voltaje este año fue su primera edición virtual, para los que no conozcan qué es voltaje, es un salón de arte y tecnología donde yo hago la curaduría, el director es Juan Ricardo Rincón, Laura Palma es la productora, y nosotros este año nos enfrentamos a tener que hacer una exposición virtual de algo que reunía a 14 mil personas en un fin de semana, ¿no? Entonces pensamos un poco en cómo darle sentido a esta obra, lo que hicimos nuestra sede este año era el Bronx, y decidimos fue, a ver si lo tengo por acá, aquí les puedo mostrar un fragmentito de lo que hicimos este año, fue justamente pensar cómo hacer una exposición virtual que tuviera sentido, Juan es arquitecto, entonces lo que sí hicimos fue levantar justamente un 3D del espacio de voltaje, y comisionamos ahora site specific virtual para este espacio, los artistas trabajaron para este 3D, una cosa que no queríamos hacer era, por ejemplo, lo que está haciendo mucha gente, no es que esté mal, es desde lo que saben hacer, nosotros venimos de toda esta idea de explorar la tecnología, entonces era más natural para nosotros, siempre estamos viendo ahora exposiciones virtuales con galerías virtuales, con slideshows, o que construyen la galería en 3D, y uno puede recorrer el espacio, acá nosotros queríamos una cosa inmersiva, queríamos, esta es una obra bellísima, por ejemplo, de Ariel Usay, que es un argentino, hecha a partir de palabras que escribió la gente en los primeros días del encierro, es un árbol que va creciendo, un árbol de palabras, y aquí está nuestro domo, aquí está Ibris, que uno puede hacer clic en el domo, y ver un fragmentito, se llama Debris After Ibris, es como los restos o la ruina de Ibris, esperando ese momento en el que pueda volver a tener forma, entonces, digamos que un poco la reflexión de la tecnología para nosotros, es esa, es como hacer cosas que en verdad aprovechen el medio, Macluhan dice que nosotros resolvemos tareas del pasado con la tecnología del futuro, y lo hice hace 50 años, entonces creo que eso es una pregunta interesante, bien, por acá las del chat, Santi, nos comentaría algún detalle de cómo funciona el proceso de ensamblaje en este trabajo, cómo se logra el equilibrio, qué retos trae, cómo lograr puentes entre un protista que habita el laboratorio y el escenario, qué diálogos aparecen, el ensamblaje como les digo, como te digo Santi, es en laboratorio, nosotros ensayamos, nos reunimos todos, montamos lo que haya que montar, ese domo yo creo que lo bajamos y lo subimos del intermediario unas 500 veces el año pasado, entre los últimos dos años, es hacerlo realmente, tratar de construirlo, pensar en cómo habla una cosa con otra, yo creo que eso lo aprendimos mucho a las compañías de danza, eso lo aprendimos mucho a Tino y a Juliana y el Explos, y es un trabajo de estar ensayando, de estar moviéndose, de estar oyendo a la gente también, no es el director el que dice tiene que ser así, a veces sí se necesita un poco de guía, un poco de dirección, pero también es abrirse mucho y escuchar al otro, es dialogar continuamente, a mí me encanta la música, siempre me ha gustado mucho, y creo que esa es una cosa muy interesante, porque finalmente uno está tratando de hablar de otro lenguaje completamente, y letrada musicalmente, o sea yo la partitura es la clave de sol, reconozco un par de cosas, pero creo que eso también es lo mágico, es como alguien habla ese idioma, y sin embargo uno puede entender, entonces es también mucho respeto y mucho riesgo, sobre todo creo que esa es la palabra clave, riesgo es para nosotros ha sido como irnos de cabeza, como vamos a hacer esto, y somos de verdad que locuras se están inventando, porque son cosas complejas, y esto normalmente estamos desmontando, y uno es iluminador, cargador, electricista, va y corta, orero, por eso es chévere también, porque uno está en el proyecto continuamente, ¿cómo logra el protista salir del laboratorio? para eso está la imagen, yo hice un timelapse del protista, durante varias semanas, y probábamos cuál protista crecía más bonito que el otro, entonces cielo, león, que es nuestra mano derecha en el laboratorio, me decía, profe, este creció más bonito, está más gordo, venga esta semana, entonces yo hice el timelapse, estuvimos varias semanas haciendo registro, entonces es también mucho material, y para mí, como habita el escenario, la imagen es mapping, es salir de la pantalla justamente, Nicolás, ¿es posible o viable poder tener un trabajo multimedia, transmedial, para escenarios de carácter comunitario, han tenido experiencias con procesos parecidos, hemos tratado de hacer cosas, digamos que lo que pasa mucho en estos lugares, es falta de acceso a tecnologías, falta de, yo creo que, de continuidad, en los procesos comunitarios, y falta continuidad, hay muchas iniciativas interesantes por ahí, que creo que valen la pena, yo creo que lo importante es también, nosotros tenemos la ventaja de estar en la academia, de tener espacios, de tener equipos, pero creo que hay iniciativas también afuera muy interesantes, y ya hay mucha más gente, es un trabajo que han hecho, digamos toda esta comunidad de BJs que hay en Bogotá, y en Colombia, que es muy interesante, ha hecho mucho trabajo comunitario, y mucho trabajo social también y político, entonces creo que esas son otras lecturas muy interesantes de estos fenómenos, y la otra pregunta de Shio, es si puedo ampliar un poco más lo del artista como traductor, yo creo que eso es algo que yo lo leí en Marcel Proust, y en Bergson también, y Borges también decía mucho de eso, y es que, a veces uno es un vehículo que traduce cosas que están ahí, yo creo que, siempre, digamos que uno de los términos Passepartout en el arte, es que el artista hace visible lo invisible, yo creo que Fluxus también tenía mucho de eso, es que, o Dada, todos somos artistas, pero cómo manifestamos las cosas, y creo que la labor de un artista es justamente observar, y observar las cosas que para otros pueden pasar por alto, por eso yo siempre le pongo a mis estudiantes esa idea de perderse, o de mirar, o de ver las cosas pequeñas, curiosamente todos me decían, no, es que en mi casa no hay nada nuevo, yo vivo en esta casa hace 20 años, y yo, no, algo vas a encontrar, entonces para mí la traducción es eso, es justamente, porque no hay ninguna traducción objetiva tampoco, en la traducción interfiere, y eso lo decía Borges, interfiere el idioma, interfiere el lugar en el que yo esté, entonces algo que me cuentan a mí termina siendo otra cosa, pero es la capacidad de traducir y de transducir, de transformar una energía en otra, yo creo que esos dos términos son bien interesantes, yo creo que ya, 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 hora y media, siempre hablo mucho, no, ya, muchas gracias, y a los que aguantaron hasta ahora, yo pensé que estaban aburrida de verme, no, no, súper, súper interesante, muchísimas gracias, de verdad, y bueno, nada, a hacerte, queremos, vamos a entrar a infinito, participar allí, con algún relato, con alguna cosa, y, y mucha suerte, en este nuevo proyecto, gracias, muchas gracias, a David, por la invitación, y al SIC, por estar siempre, y por acolitarnos, en todas nuestras, nuestras locas empresas, pero pues creo que son empresas, que nos ayudan a conectarnos un poquito, y les voy a dejar, aquí en el chat, el canal de Vimeo, que es donde están, los videos, ahí están varias cositas, y están algunas obras completas, entonces también, si las quieren ver, entonces, no, muchas gracias por conectarse, y, feliz fin de año, felices fiestas, y que sobrevivamos a este 2020, lo mismo, lo mismo para vos, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, a toda la gente, que nos siguió, solo les recuerdo, que mañana, hacemos la última clase abierta, del año, con la profesora, Margarita Jiménez, vamos a estar hablando, sobre arte, y activismo, para que por favor, nos acompañe, muchas gracias.